Música Música Muy buenos días, familia. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Espero que tengáis un buen día en todas vuestras ciudades. Música No se ve, no se ve. Lo hago adrede. No te preocupes, Loli. Música Ahí está. Ahí está Pilarica que le hemos cambiado de look. Y como hoy es fotografía de movimiento y Pilarica no se mueve, vamos a intentar hacer que se mueva eso que le he colocado. Recursos de andar por casa. Concretamente una cortina. Música Novia y Vicenca, María. Como una novia y Vicenca. Música Muy buenos días a todos. Hoy es un día especial por varios motivos. Porque bueno, esto se nos hace largo a todos. A nosotros dos también. Y hoy es el cumpleaños de Chistorrilla. Así que desde aquí, amigo mío, un abrazo enorme, pero enorme, enorme, enorme. Y hoy quería empezar por retomar una clase que hicimos hace ya no sé cuántas semanas, que es el tema de la creatividad. Y os cuento. Os cuento cómo nació esto que os voy a enseñar ahora. A la fotografía le falta sonido. Para mí, si hay algo que le falta a la fotografía, no es movimiento y sonido porque ya sería vídeo, pero le falta sonido. A los que hacen gastronomía diría que le faltan olores. También es verdad. Pero para mí le falta sonido. Y una de las veces que hice una ráfaga, concretamente con el generador, con el Pro 10, me sonó el audio, el sonido del flash, el chasquido que hace, me sonó a una nota musical. Me pegué varios días dándole vueltas a eso de que, joder, igual poniéndole un modificador y calculando la potencia, puedo llevarlo lo más cercano a eso. Así que me tiré un ratito probando y descubrí que a máxima potencia y a mínima potencia hace dos notas distintas y me sonó a una canción. Hice una pequeña prueba, lo grabé con el móvil y hablé con Jorge, Jorge Gutiérrez, que entre otras cosas es técnico de sonido, le dije, oye, ¿puedes hacer que esto se parezca a esto? Y me dijo, claro que sí. Y a partir de ahí pensé en eso, que empezaba como el latido de un corazón y tomaba un ritmo que me sonaba a una canción. Le faltaba la voz y, claro, le dije a Nayara, oye, ¿le podías meter aquí unas voces? Y juntamos todo eso de manera apresurada para llegar a hoy. Le dimos vueltas, refinamos, pim, pam. Y os lo voy a poner. Os lo voy a poner a ver qué os parece. Os aconsejo que todos tengáis cascos. Os aconsejo que... Os pongáis cascos porque esto merece la pena con cascos. Supongo y lo subiremos a algún lado para que lo podáis ver y oír bien. ¿Vale? Y... Pues este es el resultado. ¡Suscríbete! 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 Pues este es el resultado Espero que os haya gustado Lo subiremos para que lo oigáis bien Para que lo podáis disfrutar Porque esto hay que ponerlo con el volumen alto Y con cascos, por favor Esto se tiene que hacer así Pero bueno, como Estamos como estamos Y tenemos lo que tenemos Pues bueno, ya lo haremos Ya lo subiremos Esto es el reflejo O es para mí lo que significa creatividad Creatividad es una actitud Creatividad es no dar nada, por supuesto Es no dar nada por costumbre Es ir destrozando tu cerebro Para conseguir algo distinto Es estar atento a todas las señales Que podamos tener en nuestro día a día Para juntar y sumar esas señales Y la creatividad es actitud Es actitud y es libertad Y a mí La libertad La actitud es mía Pero la libertad me lo da mi equipo técnico La libertad me lo da Uy, que me tropiezo La libertad me lo da Las cosas que me compro y utilizo Para crear mis fotografías Y en este caso Concretamente Para mí la libertad Significa luz Y luz No tiene otro nombre que Profoto Cuando nos ponemos las excusas De miles de excusas Para Si con esto me vale Si con esto me sobra Si para lo que hago yo Con esto me sobra Independientemente De si seas profesional o no Lo que te estás impidiendo De una manera clara Y le estás atacando a tu cerebro Es No quiero mejorar No quiero evolucionar No quiero crecer Con la compra de Sobre todo cámaras Y objetivos y demás Tenemos una filosofía Que es Entendemos que cuanto más mejor Pero con la luz no Y la luz es lo que te hace libre ¡Ay! Bueno, ¿qué os ha parecido? A ver qué os leo A ver qué os leo Me encanta que se encante De verdad Porque le hemos puesto Muchísimo cariño a esto No os podéis hacer una idea De lo que Le hemos puesto Va con retardo la imagen y el sonido No te lo sé medir Porque yo aquí estoy Os estoy leyendo No es que me haya quedado Petrificado O sí Pero Os estoy leyendo Claro Y nos ponemos en materia Voy a pinchar La cámara del plató Que hoy tengo aquí una liada Me parece que voy a sudar un huevo Fotografía de movimiento Fotografía de movimiento Esto significa que lo Hicimos con Garci El no congelarlo Por provocar estelas Que es bajar la velocidad de obturación Con luz continua Capturar la estela Que se mueve De lo que se mueve ¿Vale? Y con el flash en segunda cortinía O en primera Congelar la parte que nos interesa Aquí lo que vamos a hacer O intentar hacer es ver O intentar Hablar de volumen Por la direccionalidad de la luz Hablar de congelar Hablar de De transmitir ¿Vale? Tengo a Pilarica A la que me han dejado Un vestido así vicenco Súper chulo ¿Vale? Súper bonitico Y Tengo a Pilarica Y como no tengo lo que tengo Pero bueno Hay una cortina Pues se la hemos Se la hemos pasado por la cintura A modo de cola ¿Vale? Y lo que me tiene que dar tiempo es A lanzarla Y disparar Y todo a la vez ¿Cómo vamos a fabricar esto? Esto se puede iluminar De 50 millones de maneras distintas Vamos a empezar A iluminarle a ella Primero vamos a iluminarle A su carita A este perfil ¿Vale? De aquí Con lo cual Voy a poner Directamente Un D2 Porque quiero velocidad psicópata ¿Vale? No voy a poner la luz de modelado de momento Porque vamos a poner Accesorios OCF Y la luz de modelado de D2 Lo quemaría ¿Vale? Pero como no voy a disparar A mucha potencia Pues se lo puedo poner Le voy a colocar Un strip Porque solo quiero Iluminar su perfil Y vamos a empezar Fabricando todo esto Despacio ¿Vale? Hoy más que nunca Os voy a pedir paciencia Porque Pues quiero que tengáis Los conceptos Claros Y vamos a poner Y vamos a poner ese Ahí Ahora voy a ver Que no me entre En el encuadre Porque he puesto Un 35 equivalente ¿Vale? Es un 17 Pero es un 35 Y ahora os leo Voy a Sin el disparador Hacer Voy a quitar la ráfaga psicópata Que si no Sin el disparador Encendido Voy a hacer una foto Para que me aparezca Aquí Que no sé por qué no me aparece Aquí están ¿Vale? Y esta Pues le voy a subir La exposición desde aquí A ver cuánta luz hay Y el encuadre Vale No me entra Mucha luz Creo que ahí Voy a poder trabajar Más o menos cómodo Y ahora ya sí Voy a encender el disparador Lo voy a poner en TTL Como siempre Y el primer disparo Me lo va a hacer en TTL Que esa es la luz que hay Y tengo dos problemas Uno Me está esparciendo muchísimo la luz Dos Tengo Demasiada luz en su cara Lo voy a pasar en manual Y lo voy a ir acercando Para llegar al límite del encuadre Para que la transmisión sea la menor Y directamente Ya que estoy donde el flash moviéndolo Pues lo he puesto a potencia más bajita Voy a hacer otro disparo Vale Fijaros como cambia Lo he acercado Con lo cual he ganado la ley inversa al cuadrado Para que no me vaya Ahí ya la tengo Pero ya no está Esta es la diferencia De poner el flash A la distancia adecuada o no En función de lo que queremos El ruido y sus saltos depende de tu gusto Manuel A ver, a ver, a ver ¿Qué estoy hablando aquí de ruido? ¿Esto me interesa? Un saludo a Logroño Me gustan los principios de los webinars Me encanta ¿Por qué no hablas algún día de los ruidos altos? Manuel Defíneme más Isos altos Lo que no quiero es que me aparezca ruido e isos altos Porque hay maneras de evitarlos Pues hay maneras de evitarlos Si tú iluminas con luz buena Con luz limpia Va a aparecer mucho menos ruido Y ese ruido es mucho más editable ¿Vale? Que si trabajas con luz mala Ahí tienes la primera cosa Si me defines un poco más Lo de a qué llamas tú Iso alto y ruido Seguimos hablando de eso Vale Ya tengo la primera luz ¿Vale? Voy a dejar Voy a pinchar Capture One Para que la veáis ¿Vale? Que se me había olvidado Si veis Al estar lejos Me contamina muchísimo el entorno Al estar muchísimo más cerca Tengo una luz completamente dirigida Vamos a poner esto Que es que hoy para hacer esto No os podéis hacer una idea de lo que he liado Tengo dos ratones Tres monitores Y demás Define luz limpia Raquel Pues todo lo que no sea luz de sol Y sea una lámpara de destello Que tenga la calidad suficiente No es lo mismo En casa lo vas a ver No es lo mismo una bombilla del chino Que tiñe Que una bombilla de luz calibrada Con unos Kelvin concretos Que lo que hace es dar luz Y tiene una temperatura adecuada Una temperatura concreta Mejor dicho Vamos a ir colocando cosas Claro El vestido se va a tener que iluminar Si veis arriba Aquí Ya tengo preparado En una En una jirafa grande Tengo preparado Ahí hay un B10 Plus Que por cierto Este lo voy a cambiar de letra Porque el de adelante Lo había puesto en el A Y este lo voy a querer En el B Así que desde el mando Voy a encender El A Si se enciende Ahora sí ¿Vale? Ahí está Y ahora ya vamos a empezar aquí A correr un poquito ¿Vale? Lo que voy a hacer es Poner La ráfaga Para poder Tener más secuencia del vestido Y vamos a calibrar La luz Que le va a caer De aquí Al vestido ¿Vale? Lo voy a meter un poco más cerca Ahí Para aprovechar Y eso es otro strip Con un nido de abeja Porque quiero Que me contamine Lo menos posible Por aquí Y por aquí Así que Empezamos a correr Esto Lo voy a poner Así Vale Primera ráfaga Vamos a ver Si la luz Que tengo En el vestido Está o no está correcta Al subir Veis Aquí Bueno Se me ve a mí Pero Veis que Cuando está más arriba Ilumina más Con lo cual Tiene que tirar el vestido De otra manera Y que tenga más amplitud Que tenga más Más recorrido Mario lanzada Correcto Correcto John Un abrazo Tío Que voy a intentar Tirar mejor el vestido Vamos a intentar Tirar Mejor Este vestido Y ahora calibraré Esta luz de arriba Porque me parece que La quiero como un toque Porque le voy a meter Luego otro punto de luz Ah Que no he preparado el ratón Mierda Wait Second Vale Os pongo la cámara del plato otra vez Me voy corriendo Venga Vamos a empezar a darle esto Ritmo Porque si no Me pongo a hablar Que os pareció ayer La charla con José Benito Ruiz Menudo crack Menudo crack Es el tío Uff Que tarde lo he hecho Tengo que mejorar esto yo Tengo que mejorar esto Ay En Valencia No hemos pasado De la fase 1 Me cago en la leche Si no Ya a partir de lunes Podría tener personas vivas aquí Ay hay una Ay hay una Creo que hay una Vamos a verla ¿Os parece? Vale Vamos a cambiar a Capture One Ahora os leo ¿Eh? Perdonad que esté ahí Medio ausente Pero bueno Bueno Vamos a imaginar que el vestido estuviese bien Este vestido está perfectamente congelado La forma bueno Y si veis Tengo por aquí una parte más blanca Que la podría corregir Solo corrigiendo las altas luces Desde Capture One La voy a subir más En vez de bajar En vez de bajar la potencia del flash de arriba Lo que voy a hacer es subirlo más Para que por la ley de inversa al cuadrado Este más arriba Y haya menos diferencia lumínica En esa parte Así que intentando sin mover Mucho Lo voy a subir Ese pelo más Por ahí Voy a poner Otra vez Esto bien Me lo preparo para poder hacer La ráfaga guay Y vamos a darle Ese toquecito de luz Desde arriba Para ir ganando Distancia lumínica Y cobertura lumínica Para el vestido Dos terceras partes De la derecha Una tercera parte De la izquierda Y Vale Vamos a ver Si lo he lanzado un poco mejor Vale Esta ya Me gusta más Si os fijáis Ya no tengo ese puntito blanco Que tenía antes Vale Y ahora estaréis muchos pensando Pero esto tiene Poca Poca chicha Mon No hay ventilador Para mover esa cortina Pesa un quintal O sea No te puedes hacer de una manera Había una pregunta Ahí Loli Para hacer mi forma de las fotos Con un mando Sí Pero no lo tengo Dos Al conectar la cámara En el ordenador Se pone La que pueda disparar Desde el ordenador Porque no han pensado Que uno lo haga Todo solo Así Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay ¿A cuánto estás obturando? A un 160avo Lo que me congela Es la luz No la velocidad De la cámara Parece fabulosa Sí porque la estoy lanzando Con fuerza Vale Vamos a seguir poniendo luces A esto Yo no sé vosotros Pero yo le veo A esto le veo yo Un contra Que te cagas Así que Voy a poner el B10 Lo voy a esconder Y Como no quiero Que sea un contra Completo Lo que voy a hacer Es ponerle un Zoom Reflecto No cambio la cámara Mierda Voy 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 Ya cambio la cámara No os preocupéis No os preocupéis Que ya estoy yo aquí A ver Platón Ahí está Como no quiero Un contra completo Porque no quiero Una zona lumínica Una cobertura lumínica Extensa ¿Vale? Voy a utilizar el Zoom Con un grid Y Voy a intentar Que sea Más a la cola Que a otro sitio Así que Voy a ponerlo en el B10 Lo voy a enchufar Voy a apuntar Como si supiese Para dónde va a ir la cola Intentar A la vez A esconderlo Con el cuerpo De pilarica Para que no lo vea En el encuadre Todo eso A la vez Voy a Ver que Yo creo que está Bien escondido De potencia Creo que me queda Un poco corto Pero bueno Lo vamos a Chequear ahora Así que Sin problema ¿Vale? Recordar que todo esto Es mucho más fácil Y mucho más rápido Hacerlo entre Varias personas ¿Vale? Y si la persona Se moviese Pues ya te cagas Pero bueno Pilarica Lo poco que hace Lo hace estupendamente Así que Se lo vamos a perdonar ¿Vale? Y... ¿Por qué se le ha saltado una? Me cago en la leche Vamos a ver Dónde está Ahí está Vale Voy a volver a ponerlo Voy a volver a disparar Rápido 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 Que tenemos muchas cosas Que hacer aquí Pero bueno Esto es construir Un esquema de luz Para algo así De manera muy rápida No he puesto Esto bien Sí, sí está bien Ok Vamos aquí otra vez Vamos a ponerlos Y... ¿Veis cómo suena la canción? ¿Veis cómo suena la canción? Venga Vámonos a Capture One Y la vemos todos juntos Vale Ahí la tenemos Vamos a hacer más zoom Para que veáis Que está Perfectamente congelada Que Pilarica Sigue teniendo esa luz Súper bonita por ahí Si tuviese piernas Pues ya sería otra cosa ¿Eh? Ver las ruedas ahí Es como que me Me descentra un poco Pero bueno Venga Os leo un ratito Vale Ya que preguntaste El de la madre Valió un par de pasos Pereza de tío ¿Veis cómo suena la canción? No tiene nada A ver Voy a ver bien Hombre, no Una ahí es un puto grande Esto convalida La Iron Man de Hawái Sí, seguro Tiero barrio hacia los lados Para que se concentre tanto Sí, Frank Voy poco a poco ahí Dándole A cuánto obtura la luz Tres en raya Pues tengo tres flashes distintos O sea que hay tres velocidades De destello Pero vamos El que menos destella En cuanto a rapidez Posiblemente sea el B10 Plus Que está arriba Que está bastante potencia Y estará quizás A un 15 milavo A un 18 milavo Por ahí Pregunta a él ¿Dices que te lo coge la luz De destello? No Eso siempre ¿Y cuándo la iluminación del entorno? Exactamente Mario lanzada Eso es por la prueba Que he hecho antes Que he hecho una foto Sin Sin ningún tipo de luz ¿Vale? O sea Sin poner ningún tipo de flash Y salía así de negra ¿Vale? Exactamente ¡Hombre Jordi! Un abrazo ¿No te puedes acercar a la silla con el ratón? Sí Lo que pasa es que ya salgo en la escena Que corra un poco Pues si saldría más Es lo que hay Las ruedas Pero ha quedado genial Esa capa voladora ¿Con qué equipo podemos empezar? Adrigacha Dime qué tipo de fotografía haces Y te podré decir mejor Hola Bel Quiero comprarme un D2 Siguiendo vuestras recomendaciones Para estudio Pero veo que nunca lo usas ¿Cómo que no? Ahora estoy utilizando el D2 ahí Pepe Barre El D2 El D2 Es el mejor flash de estudio Del mundo Del mundo Por duración Por velocidad de estello Por velocidad de recarga Por capacidad de porte Para modificadores grandes Por la gran resistencia Que tiene a disparos múltiples El D2 Puede soportar Una carga de disparos De 5000 destellos diarios ¿Vale? Y él va a estar relajado Y tú vas a cansarte un montón Es el mejor flash del mundo Pero con diferencia además A ver ¿Sabes si hay algún adaptador Para ser un pie de micro Para poner un flash? Pues no tengo ni idea Mon La verdad ¿A qué velocidad Obtura un Speedlight Normal? Ni idea Tienen mucha velocidad De estello Pero muy poca recarga Es decir Esto De hacer en ráfaga No podrías hacerlo Congela la luz 2 O a alta velocidad O a la luz de flash Manuel A ver Que estáis ahí todos Con ese tema Cuando no hay luz En el ambiente Y la única luz Que aparece Es la luz de flash Lo que congela Es la luz de flash Es la velocidad De estello Del flash Cuando hay luz ambiente Lo que congela Es la velocidad De obturación De la cámara Y la parte Que ilumina el flash Por encima De la luz ambiente Es lo que congela El flash ¿Vale? Abel ¿Cómo configuras La ráfaga? Ramón ¿Con qué? Eso lo haces Con la cámara No El flash ¿No? Lo haces con la cámara Si tu cámara Tiene modo ráfaga La pones Y disparas Ya está Retratos Exterior Y algo interior Para el estudio No es muy grande Ah Vale Si vas a combinar Exterior e interior O B10 B10 plus ¿Vale? Cualquiera de los dos Adri Hola ¿No puedes Modificar la potencia De los flashes De disparador? Sí Sí Guillermo Sí Lo que pasa es que Cuando he ido allí Ya estaba allí Tengo B2 Desde hace unos años Y me van genes Para exteriores Sí El B2 Es un Gran El temporizador Sí Pero no hace ráfaga Solo hace un destello Pregunta Buenos días Adel Y a todos ¿Tú crees que se puede conseguir Un esquema Este esquema Con tres a unos Y algún grid incluido? Sí Por supuesto Habrá Por supuestísimo que sí De hecho Vamos a empezar a meterles a unos A esto Que Le tengo que cambiar la batería Y vamos a seguir sumándole detalles Y esto Para mí es muy importante Uno Los esquemas de luz Se configuran Poco a poco Cuando estás empezando Se configuran Muy poco a poco Dos Estoy utilizando Flases distintos Solo para que los veáis Que para mí Una de las virtudes Que tiene Profoto Voy a cambiar a plató Una de las virtudes Que tiene Profoto Es que todo se entiende Con todo Es decir Yo ahora mismo Voy a hacer un disparo Con Uno Dos Tres Cuatro Flases Y todos son distintos Todos Son distintos Con lo cual Eso dice que O para mí Es una de las mayores virtudes De Profoto Voy a poner el A1 Aquí muy lejos Lo voy a forzar mucho De De potencia Así que en algún disparo No me destellará Pero esto A ver Claro Tiene que haber empezado Por el principio Yo estoy donde estoy Y tengo lo que tengo Esto no es un Shooting normal ¿Vale? Lo que estoy haciendo Es Hacer O me preparo Lo que quiero hacer En función de lo que quiero enseñar Y de conceptos Que quiero que queden claros No es un shooting normal A mí cuando La gente Hace un shooting normal Y lo enseña Me parece fantástico Prover su manera de trabajar Pero yo lo que estoy intentando enseñar Es luz Y las posibilidades de la luz Y la creatividad Que me da La tener la luz Por eso Hago lo que hago Ahora Lo único que voy a hacer es Medir El destello del A1 Que me entra en el encuadre Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No tengo sitio para todo hoy Y si veis Aquí Vamos a pasar a Capture One Esta Respecto de esta Ahí está En una no tengo recorte en el pelo Y en la otra sí Detallito Detallito Que lo que me está haciendo Es tener volumen Ni más Ni menos Ese detalle del recorte Me está haciendo volumen Y eso Para mí Es muy importante Porque la fotografía Es una representación 2D De una situación 3D Y eso Y eso Hace que tengamos que poner especial atención A las luces Porque la diferencia La diferencia entre luz y sombra Es lo que va a hacer Que esa fotografía Tenga una tridimensionalidad Vale Este ratón Va como le da la gana Ahí está Vale Vamos a sumando Vamos sumando cosas ¿Qué velocidad ráfaga máxima Se puede alcanzar Con un A1 ¿De velocidad de estello? Pues no me la sé Pero He congelado un splash Hay por ahí un vídeo De splash Con A1 Fernando Leza Qué majo eres Dios Tengo una gana De darte un abrazo De una chuchón El A1 Lo he puesto en manual Ahora ya todo en manual No solo el pelo Sino el hombro y el brazo También por supuesto La estación del recorte entero Ahora vamos a ver Cómo funciona Esa dirección Con la cola Que es lo que Tengo dudas Por eso le he puesto el gris Para ver si no me contamina mucho La A ver si no me contamina mucho Ay que no me pasa el ratón Al otro monitor A ver si no me contamina mucho El El vestido Perdón la cola O la cortina En este caso Vale Vamos a poner esto aquí Vamos a darle la vuelta Vamos a lanzarlo A lo loco Qué sonidito Me dan ganas de poner la canción otra vez Me dan ganas de Vamos Me refiero a la velocidad ráfaga En FPS A ver a ver a ver Que me he perdido ahí Hay adaptadores Nacho Yagüe Hay adaptadores Sí Busca en Google Ah la velocidad La ráfaga La ráfaga En potencia 7 o menor Por el tema de La recarga de los condensadores No hay cámara No hay cámara Que agote a uno a uno No existe aún la cámara Es decir Ni de coña Vale Ahí estás Vale Me ha tapado Tengo que girar más Eso Porque me lo ha tapado Me ha tapado el pelo Creo que lo voy a tener que esconder detrás Para hacerle el recorte al revés Chicos Me lo voy a tapar de todas Todas Así que Vamos a hacer Otro Movimiento Por aquí Vale Y ahí Entiendo que Me lo va Ahora es tanto las potencias Porque es muy gracioso esto Voy a ver Vale Por ahí Me vengo corriendo 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 Vamos a hacer un disparo Ya os enseño la foto Vale La tengo ahí Y el recortito del pelo Lo tengo por detrás Vale Lo tengo que girar Un poquito más aquí Tu 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 Un poco más abajo Un poco más aquí Y la cabeza Como unos graditos Para arriba Ahí Y le quito La luz de modelado Que aquí No sirve para nada Voy eh chicos Pum Vale Esta sí Y ahora ya Vamos a prepararla Veis que ahora tengo El recorte del pelo Por detrás Vale Y ya no me va a molestar Lo otro Así que Me vuelvo Vamos a lanzarla Y rock and roll Creo que voy a poner la canción otra vez Aunque sea solo para animarme a mí Y la voy a poner en bucle Ayer a la noche Creo que me la puse como 15 veces Vale Ok Creo que he visto una que me ha gustado Salgo yo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Venga Capture One Ahí estoy Tiquití Fijaros Aquí ya tengo Recorte Le voy a quitar la saturación Para que no Confunda los Los colores Tengo el recorte en el pelo por aquí Que me está dando volumen Y tengo Por aquí Una ligera Contaminación lumínica En el fondo Pero bueno Eso se va a arreglar Muy 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 sencillo Se ven los pies de los trípodes Pero bueno Eso también se puede clonar Sin ningún problema Ahí ya la tengo bien iluminada Y me falta conseguir Me falta conseguir Que la Bueno la manta Y decir La cortina La cola Me haga algo así Chulo Vale Os leo un poquito Y así Tomo aire ¿Una novia? No, no Le he puesto vestidito blanco Ahí Para complicarme Más la vida Luis Molinero Dependiendo del tipo De fotografía Cada vez que hagáis Una pregunta De si este flash Es adecuado o no Por fi Por favor A todos Decidme Que tipo de fotografía Hacéis Porque si no Es imposible Daros un buen consejo Y cualquiera Que os dé un consejo De un flash Sin preguntaros El tipo de fotografía Creo que Complicado Al final Te tienes que pegar Un baile Con pilarica Y la canción De los flash Por supuesto Cuando termine esto Hasta una cruz Capote Me deberías No Alberto No te pases No te pases Prefiero agua Prefiero agua Podríamos ver La cola En movimiento Estoy queriendo Hacer justo lo contrario María Rosa Justo lo contrario El volumen de la tela Es espectacular Si Eso es por la direccionalidad De la luz Sería fotografía exterior Comercial Luis Si no disparas Ráfaga Y no disparas Muy deprisa Te aconsejo El B10 Plus Si vas a disparar Muy deprisa Necesitas que el flash Recargue muy rápido El B10 Con un Magnum OCF Son casi 700 vatios De potencia Y vas a andar Sobrado Sergio Si pongo El disparador En la cuenta atrás No hace ráfaga Si pones Un pequeño peso O una pila En las puntas Vuela más Ah mira que buena idea Mira tal Joder que buena idea Esto acaba en boda Por supuesto Ya hemos tenido un hijo Una hija Vale Vamos a hacer Dos intentonas A ver si consigo Que la cola haga algo chulo ¿Vale? Me permitís Voy a cambiar esto a plato Ahí está Capture Capture Tacata Y Ah Mario Mario Cabrón Si que la he probado Oh Dios que rica está Ayer Sin ir más lejos Ayer a la noche Me tomé Solo dos Vale Vamos a probar Para hacer Una Me voy a poner Desde aquí La voy a lanzar Para allá Me voy a poner A ver Que me he liado Que me he liado Ha dicho que iba a poner la canción Y no la ha puesto Pues La voy a poner Hombre La voy a poner Ah pero aquí no Quiero que suene por los altavoces Perdón 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 Sorry Tiritititim Esto aquí Y la voy a poner por los altavoces Porque así yo lo oigo mejor O sea no es por nada No es por vosotros Pero Se ha movido pilarica Me cago en la leche No me digáis eso Que Esto ya empieza a ser Preocupante Venga Vamos a hacer dos lanzadas más Venga Oye yo no sé Pero yo cuanto más la oigo Más me gusta Al final eso es la representación De mi corazón Mi pasión por la luz Y por la música Uy que mal la he tirado ahora Venga una más Y así Las vemos juntos Vale Buah si la he movido He movido a pilarica Ay Dios No puedo ser más torpe La he movido ¿No veis? Aquí Pero bueno Eso puede quitar fácil Vamos a buscar Si hay Alguna Cola Que haya quedado bien Me ha quedado horrible Está pasando ahora las ráfagas Y os leo ahora Os leo Os leo Os leo Una más Y os leo Ahora os leo Vale Voy a recoger esto Y le voy a fijar Y le voy a fijar Las piernas Porque se me ha movido Soy un calamardo A ver El pelico por aquí Así Todo guapa Voy a mirar el encuadre Ahora leo Chicos Don't worry Tienes que estar Mucho más cerca Como por ahí Venga Ahí El pelico guay Todo bien Tú Y tú Y así ya Ni te mueves Pilarica de mi corazón Yo creo que ahí Ya la tengo bien otra vez Pues no No la tengo bien Eres más adelante Ahí Esta peluca que se me cae Ir pensando preguntas O simplemente diciendo Que soy un Despistado de la vida Porque la tenía todo bien Y por El desastre mío Que se me ha movido Por no presionar las ruedas Pues se me ha movido No estoy acostumbrado A No estoy acostumbrado A trabajar con personas Con ruedas Vale La velocidad del disparo Que he visto ahí Un comentario Se ve en los datos Exif Y Ya decía yo Que llegaba muy fácil antes Y da igual aquí Aquí lo que está congelando Es la velocidad De este yodo El flash Yo creo que esa La he cazado Voy a recoger Solo esto de aquí Y vamos a hacer otra más Oye ¿Tenéis calor? Porque estoy achicharrado Vale Por ahí Alguna de esas Tiene que caer Y me siento Y os leo Venga Tienes un freno En las ruedas Y Sí Se me ha olvidado Se me ha olvidado Amigo Ponle tu para las ruedas Ponle el freno En las ruedas Que soy quien soy Y se me Se me va Alberto Rodríguez Pregunta Espectacular Y pregunta ¿Cuándo un grif Para el Magnum OCF? Compañero Te daría un abrazo Ahora mismo Porque yo lo llevo pidiendo Desde que salió El OCF Magnum Así Tal cual Lo llevo pidiendo Desde ese día Pero Profoto A veces no me escucha A veces no me oye Vale Estas ya nos valen Pero ahí Había un par Que se puede salvar Uy Esta se me ha ido El encuadre para arriba De tira fuerte Esta Vamos a pinchar Capture One La veis en grande ¿Vale? En el YouTube Se ve un poco más Vale Y os leo Se ha movido Pilarica El flash de zapata ¿Cuándo lo usas? El A1 Lo utilizo En bodas O en reportaje Social Que ocurren Cosas demasiado rápido Por ejemplo La entrega de Regalos de los novios Un baile Una cosa así Si, si, si Los fotos Lo estás disparando Con un ratón inalámbrico Con un nuevo disparador La cámara Si, con el ratón inalámbrico Y atino Si, atino Porque con el otro ratón Me lo pongo ya En el sitio que tiene que estar Que buen ojo has tenido Aquí falta Un y cuatro geles Si, si Si Cinta al láser Y así no se mueve Ah, mira Jordi Sinvergüenza Ya me lo voy a haber dicho ayer Pero bueno Con los dos ratones Ya lo he solucionado Calor Yo estoy de la sombra Y son casi las seis de la tarde Y tengo más de treinta grados Madre mía Manuel Que, bueno Veis la foto, ¿no? Vamos a trabajarlo un poco Y así Tomo un poco de Aire ¿Vale? Bueno Si veis por ahí Hay una zona Que se me ha ido De varetas Pero bueno Vamos a hacerle así Una cosa Una cosa rápida No he puesto la máscara automática Viva yo ¿Vale? Si le pongo la máscara automática Pues esto va a ir Como muy rodado Porque hay mucha diferencia Entre el blanco Y la parte de fuera Para que lo veáis ¿Vale? No me preocupa meterme Aquí sí Va a ser un poco más complejo Pero bueno Vamos a hacerlo ahí Así Venga A lo loco Para que lo veáis Las partes que no hace Pues ya la corrijo luego Don't worry ¿Vale? Prefiero ir rápido Y que lo veáis Que no Ir Despacio Y que esto se eternice Más de lo que me eternizo ya Pero bueno Que Enhorabuena A todos los que Su comunidad Ha pasado de fase Que bien Que suerte tenéis Venga A ver Desaparece de aquí Anda Calamardo Por aquí Por aquí Piribim 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 Vamos a dejar ahí Como si no tuviese pies Vale Ahí Así ya se fija Mucho más la atención Wait Ya he frenado en la rueda Sí Tito Un abracico Eso es Correcto Lo que acabas de decir Mario Lo que acabas de decir 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 Pero si están haciendo Un montón de esos Yo me quedo como tú Oh Javi Oh pobre Como si no tuviese pies Eso es Alberto Aviles Exactamente Voy a corregir Una poca y cada cosa de aquí Y vamos a hacer zoom ya Para navegar un poco Para que veáis Que cada uno Con cada modificador Lo que hace es algo Completamente distinto Vale No hay ningún porista Que me haya dicho Que hay una incoherencia De luz ¿Vale? Porque tengo luces De direcciones opuestas Etcétera Etcétera Con lo cual me alegro Pero venga Vamos a hacer zoom Y Os explico Esta luz de aquí De ella Es un D2 Con un strip 1x3 Y voy a aprovechar A meterle aquí Una pincelada Para que se quede Completamente negro Este Rebordito Que hay aquí detrás Es 1x1 Que está Colocado Detrás de ella Con un grid Para que solo me haga Este recorte del pelo Y la pueda separar Del fondo Esta luz De aquí Es una luz cenital Que estoy colocando Un B10 Plus Con otro strip Con un grid Para que no Se me vaya Por ahí Que por cierto Estoy viendo ahí una cosa Y la voy a refinar Vale Ahí está Muchísimo mejor Y tenemos por aquí Un montón de cositas Vale Muy muy guays Que esto se ha contaminado De la máscara Que es el volumen Que tiene La cortina Tiene una parte Transparente por aquí Que se ha quedado Porque no se ha juntado Pero todo está en su sitio A nivel luz Vale No a nivel De lo que es La cortina Pero a nivel luz Entonces tengo La cortina Retroiluminada Con un B10 Con un zoom Y un grid Para perfilar Todo en la cortina Y que esta transparencia Por ejemplo Suceda Y la parte de arriba Es esto La cortina Al hacer Al hacer movimiento Y la luz Ser cenital Ese movimiento Unos pliegues Bloquean a los siguientes Y esa diferencia De luz Sombra Es lo que hace Que tenga volumen Y tenga una Sensación Chula Chula Si fuese capaz De tirarla Bien Pues Ahora lo vamos a volver A intentar ¿Dudas? Jordi Claro Tú tienes bocadillos Para los demás Pero para mí no ¿Eh? Sinvergüenza Que por cierto Desde aquí Le mando a Garci Un abrazo Enorme Pero enorme Porque se metió El campeón Se metió Un maratón De 24 horas Online Y Sobradísimo Hay que tenerlos Como la catedral De Burgos Este esquema ¿Se podría hacer Con un B10 Como principal Y dos A1 Para cenital Y otro para recorte? Sí Se podría El brazo Tiene luz De la A1 Por dentro Sí Correcto Un poquito Un poquito Un poquito Mirad ¿Veis esta parte de aquí? Donde tengo el ratónico A ver si pone grande Ahí Eso es de la A1 Esta parte de aquí Que se degrada ¿Vale? Es del flash Cenital Toda esta parte de aquí Es del strip izquierdo Y Ahí está Franu Un abrazo ¿Sabes si en la fase 1 Se podrán hacer Pequeñas sesiones? Sí En la fase 1 Sí Con cita previa Con extremar la limpieza Por favor Extremar la limpieza Todo lo que podáis O sea En modo psicópata Hacedme el favor Vale Vamos a hacer Un pequeño cambio Y vamos a quitar Esta luz cenital Para que veáis Solo para que veáis opciones Baja aquí Vale Ah, no cambio la cámara Voy, voy, voy Voy, voy, voy Que luego de ¡Cambia la cámara! ¡Cambia la cámara! Voy, voy, voy Ahí Y voy a poner la canción otra vez Pum, 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 pum Y ahora A correr Venga Vamos a hacerlo rápido ¡Cambia la cámara! ¡Cambia la cámara! ¡Suscríbete! Vale, este lo vamos a poner aquí. Muy bien, tú ya puedes descansar. Y por utilizar otro flash, porque tengo un D2, tengo B10, tengo A1, vamos a poner un B1X, que a nadie pregunta por él. Y para cosas de moda, de disparos rápidos y demás, es el mejor. Para calle, claro está. Vamos a enchufarlo. El B1X es como un D2, pero con batería. Un D2 de 500. Y vamos a iluminarlo. Ahora, esa tela la vamos a iluminar de manera lateral con un Beauty con el gris. Porque veáis otra opción. Que el Beauty, aparte de servir para iluminar rostros, sirve para otro montón de cosas. Y ahora, encima, está en oferta y viene con una maleta para llevar a exterior. Que Dios mío de mi vida, de mi alma. Ya era hora. Uy, se le ha caído el tirante. Vale. Entonces, ahora lo tenemos que poner en una dirección de algo que no está. Porque la cortinilla esta que voy a tirar va a estar, pero ahora no está. Por lo que hago es imaginármela, más o menos, por dónde va a ir. Y con destellos, estoy calculando la potencia. De cuánto le llega a ella, porque veo el destello. Y me imagino que lo blanco refleja más luz. Este es el desarrollo de pensamiento. Refleja más luz. Está más cerca. Con lo cual, de lo que yo ahora he calculado por el destello que estoy viendo, cómo le golpea a ella, pues lo voy a bajar dos pasos. Y esta va a ser la prueba. Si no se me ha entendido, porque he ido muy rápido, pues me lo escribís y lo repito otra vez. Y ya está. ¿Un beauty con relleno negro? Un beauty con panel de abeja. No es un relleno negro, es un panel de abeja. ¿Un par de hilos? Sí, eso es. Si tuviese más gente, pues eso sería otra de las opciones. ¿Cómo disparas en ráfaga desde el ordenador? Eso se me ha escapado. Pulsando en el programa de captura, tú tienes la cámara configurado en modo ráfaga, le das al botonito y ya está. ¿Qué diferencia hay entre un beauty rígido y plegable? El rígido es más grande. El interior, en este caso es blanco, pero es una superficie más reflectante que el otro. Y el deflector, que es donde rebota, es un poquito más grande también. Y el panel de abeja este es fantástico. Vale. En algún momento la tiraré bien. No os preocupéis. No os preocupéis. Que luego hay... Hay en saca unas ofertas que os flipan. Y luego siguen el market, que han traído modificadores de luz, han traído paraguas y demás. De un par de estudios que los tenían allí prestados, ¿vale? Que tenían un montón de modificadores de luz. Así que si no los veis, porque no los cuelgan todos, mandarles un mail. Ahí no va a foto, digo, y preguntarles, porque hay un montón de cosas. Pero un montón es un montón. O sea, incontables. De hecho, creo que hay algún Magnum OCF. Creo que había 2 y 2.4, creo recordar. Que nunca lo vais a comprar más baratos. Así que si alguien quiere comprar Magnum y paraguas. Paraguas translúcidos. Paraguas translúcidos hay como 6. Estoy viendo la foto. Y se me ha quedado bastante cortito de luz. Lo voy a subir y girar un poco. Porque claro, lo había dirigido a ella para ver la potencia. Pero ahora la tengo que poner hacia mí. Ahí está. Vamos a chequearla. A ver. Ya, pero es que es un muy pequeñito, Valentí. O sea, mido 1.70. ¿Qué modificador de luz usas en la 1 para boda? Utilizo un grid sí o sí. Y paraguas. Paraguas L traslúcido con el back panel o paraguas interior plata. Vale. Vamos a hacerle rápidamente un degradado aquí para subirle de luz. Vale. Por ahí. Y a esto le vamos a hacer un intervalo de luminosidad para que solo parte. Coja lo que yo quiero que coja. Es eso. Vale. Ahora corrijo la luz, pero bueno. De momento así la veis. ¿Veis cómo ha cambiado la película de la... Uy, que no he cambiado aquí. Capture One. ¿Veis cómo ha cambiado la película de... Del esquema de luz, ¿verdad? Ha cambiado una barbaridad. Esto es por la direccionalidad que hemos cambiado la luz cenital por una luz lateral. Por eso aquí tengo más luz que aquí. ¿Vale? Pero bueno, esto es un tema de fácil solución. Que para eso está... Mi amigo Capture One. Y así os lo puedo explicar más. ¿Veis que el volumen ha cambiado? ¿Veis que ahora ya tenemos luces laterales y el volumen, la manera de que esa cortina tenga luz, ha cambiado? Y el volumen ha cambiado. ¡Eh! Se me ha ido esto ahí. No se ve. No, ya, ya va, ya. Ya. Yo voy, yo. Yo voy, yo. Ya va, ya. Ahí está, ahí está. Ya va. Estamos a oscuras. ¡Eh! No sé si voy a subir esto un poquito más. Lo voy a redireccionar un poquito. ¿Vale? Y... Vamos a ponerlo por aquí. Y ahora os voy a enseñar un truquillo para finalizar. ¡Ah! Si es que no he puesto el ratón. ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¿Puedes repetir lo último? Francisca, no sé lo que es lo último. A ver, os recuerdo una cosa. O sea, yo hablo y a los 20 segundos os llega. Con lo cual... Eh... No sé lo... ¿Qué era lo último? ¿Qué era lo último? ¿Qué iluminarías en exteriores que no sea un retrato? Eh... Jesús Cañas. Y así... Nos leemos. Abraham, estoy disparando a F8 ISO 64. ¡Ah! Es esta imagen que la veis ahora. ¿Vale? Es esa imagen nada más. Es la direccionalidad de la luz. Pero bueno, ya la veis, ¿no? La veis. ¿Veis? Hasta lo que plancha o mal se nota. Pero veis que el volumen es otro distinto. Y está... Esta direccionalidad está más acorde a la direccionalidad izquierda de Pilarica. ¿Vale? El suelo está menos contaminado. Y la foto tiene otro... Tiene otro flow. Tiene otro rollo. Ahí. Por ahí. La vemos, ¿no? Las sesiones de estilo de fotografía de la Cisabalada con la Policía Municipal. Me comentaron que tienen que ser sesiones de trabajo justificados. Sí. Eso sí. Me encanta tu hija, Victoria. De verdad. nos faltaría otro punto de la mano para meter un recorte en el brazo sí, sí, correcto Guillermo correcto ¿qué diferencia hay entre A1 y A1X? Oscar la rigidez de la cabeza y la batería, nada más nada más venga, vamos a darle a esto ya un poco de rock and roll otra vez vamos a disparar bueno, esto del confinamiento esto ya parece que poco a poco se va a ir acabando a todos os recomiendo que el que tenga algo a robo, quiera invertir o quiera crecer que mire el market porque las cosas ahí ya no quedan casi ya no quedan vamos a poner el ratón en su sitio sí, Jesús, tú haz la pregunta que ahora te leo ahora te leo uy, uy, uy uy, uy, uy vale vamos a pegarle ahí y ya la subo y vamos más rápido Pilarica ¿dónde me has dejado la cinta de carrocero? ¿eh? Pilarica ¿dónde me has dejado la cinta de carrocero? sin vergüenza estoy buscando una cinta de carrocero para pegar la cortina a la grúa pero no sé no sé dónde la he dejado la cogí el otro día y ya no sé dónde está pero bueno la pego con un poco de celo y ya ah, sí, está aquí que listo eres Sabel Castro vale vamos a llevarla para ahí para que haga un poco más de de golpe vale ¿qué? os leo a ver a ver ¿qué has dicho? dos para las luces para la uno vale el backpanel ¿cuál recomiendas? el deep o el shallow el traslúcido es traslúcido ¿vale? no es ni deep ni shallow es traslúcido haremos otro tipo de masterclass mucho mejores que esto de verdad créeme con personas vivas y más gente participando de todo esto iluminando debajo tendríamos lo mismo que de arriba pero al revés Javier Santa donde el ratón que disparas joder José Ciscar qué ojo tienes macho yo buscándola y tú sí que lo veías wow Jesús Cañas es que iluminar un edificio para que se note que lo grande que es y demás necesitas un un flash que sea un cañón pero un cañón un cañón deep traslúcido no el shallow es otro eso está mal tomo un poco de agua sí ahora mismo voy a beber ahora mismo voy a beber vale vamos a ver esto que aquí tengo ya una que es la que yo quería vale perdón aquí capture one y como en el youtube se ve un poco más oscuro de lo que es en realidad o sea se ve más oscuro no sé por qué pues ahí lo voy a meter vale y ahora vamos a hacer otra cosa que es seleccionar editor de color avanzado este vamos a ponerte un blanco y negro ok crear una máscara y ahora super venga ir haciendo preguntas que las vamos a ir respondiendo en cuanto termine de hacer esta máscara así un poco a lo bruto vale me permitís esto ya esta le bajamos ahí y luego ya con photoshop corregiría el enganche de la de la cortina pero veis el volumen que tiene esta cortina tíos es que se nota absolutamente todo esto es de la máscara se lo voy a quitar eh ahí veis que todo está como en su sitio es que no puedo ver estas cosas de aquí vale os leo y las haremos mucho mejores Marta Solera de verdad para 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 exteriores B1 o B10 plus las referencias que dice están más baratas están denominadas como demo claro porque es material que ya he usado yo por eso lo están vendiendo con el descuento justo por eso B1 o B10 plus José Luis Arroyo otra vez decirme para qué tipo de fotografía por favor porque varía mucho varía mucho para qué recomiendo aconsejas el A1 y C1 plus el C1 plus es un flash de detalle para hacer con el móvil por supuesto o sea con la app puedes disparar con el móvil y con flash y luego es una luz de detalle para para cositas muy pequeñas es muy pequeño y lo puedes esconder en muchos sitios con lo cual es muy versátil y te puede dar muchas muchas cosas buenas y el A1 es un flash de zapata para todo el tema social bodas eventos etc es brutal y como flash de detalle en estudio como en este caso poder meterlo y esconderlo por lo pequeñito que es para hacer un recorte detrás de ella pues es fantástico o sea yo ya no sabría vivir sin tener prácticamente uno de cada porque todos me hacen tener ese detalle extra esa cosita extra que me va a dar una vida terrible la cortina en esta te ha quedado impresionante sí por eso he liberado la grúa gracias mi felicidad o lady cranberry mil gracias mil gracias ay ya si yo sufro mucho sufro mucho porque no hago la foto que quiero hago la foto que puedo y y encima hago la foto para que se me entienda lo que quiero explicar para que lo veáis y podáis tener muchas más referencias el A1 no tiene bluetooth con lo cual no sé si en el futuro sacarán un A1 con bluetooth para poder manejarlo desde la app pero la fabricación del A1 vino antes de de todo eso con lo cual pues no sé cuando le meterán un dispositivo bluetooth dentro la verdad estaría guay sí sin duda Abraham para fotografía deportiva igual se te queda corto yo te recomendaría un B10 plus un B10 perdón un B10 y un Magnum 1 CF esa mezcla Magnum 1 CF B10 para exterior por tamaño peso portabilidad y potencia es ganador es ganador y no haya A1 para Fuji claro que hay A1X Oscar Muñoz para Fuji venga alguna pregunta más que voy a cambiar el esquema otra vez si no está el Magnum 1 CF en el market ¿se lo preguntas a Mario por ejemplo? claro claro Mario lo sabrá Mario lo sabrá un segundo que he visto que se ha eliminado un mensaje y es porque yo lo tengo que dar desde aquí al mostrar porque si no no sale ah vale el B10 B10 con el Magnum 1 CF y para eventos de pequeñitos el A1 que es el Magnum es un reflector que multiplica la salida de la luz del flash por 1.6 y según en función de más adelante o más atrás que lo pongas te da una luz u otra es súper versátil y para mí es uno de mis favoritos para hacer una foto general de la sala de un banquete flash ¿qué modificador usarías? un paraguas un paraguas venga vamos a cambiar un poco ¿vale? vamos a hacer un pequeño cambio vamos a apagar el B1X y lo voy a separar un poquito esto lo voy a acercar para que caiga un poco más ahí y ahí cae un poquito más y lo que vamos a hacer es intentar buscar ahora otra foto completamente distinta vale no se ve desde aquí así que lo voy a disparar voy a quitarle el aire para que no me disparen los demás y solo disparé el vale un poquito más ahí está y ahora ya lo he dicho otra vez vale este es el A A1 A B10 le voy a subir un poco de chicha C C y este B o sea ya se me ha olvidado y ahora ya como no tengo que hacer la lanzada pues ya me puedo venir aquí y calibrar los guay vale este ahora sí que sí que tienes que coger potencia y personalidad vale y tú ahí vale vamos a ver tiquití vale el grid me está concentrando demasiado así que se lo voy a quitar lo voy a retrasar y lo voy a bajar de potencia porque el grid le quitaba le quitaba como un pasito de potencia poco más o menos ahí está la luz de atrás está traspasando la cortina y me la está iluminando pero me está me está contaminando el suelo así que lo que voy a hacer es cabecearlo un poco más y lo voy a ladear para que me dé donde yo quiero que me dé que es por ahí ahí estás y esto es otra manera de iluminar tejidos transparentes en este caso porque al traspasar la luz esto está esto está rico 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 os voy a compartir ahí está ah lo estáis viendo en Capture One se me ha ido a cambiar ahora os leo ahora os leo veis que la transparencia me hace que la luz entre por aquí de la cola y se pierda bueno pues vamos a meter para forzar un poco todo esto un viñeteado y fijaros que esta al tener la luz que tiene es como tiene un punto más de intimidad ¿no? es como no recuerda a que tenga un poco más de intimidad todo esto o soy yo por aquí vale me vuelvo a fondo le puedo subir un poco aquí todo esto y a este de aquí vamos a hacer otra capa copiar la máscara de la anterior y bajarle por ahí y pintar esta parte de aquí el triangulito este de aquí si este ratón me quiere hacer caso y a esta parte de ahí vale os leo ¿sabéis si ha hecho algo con el C1 que se pueda ver? sí un montón de veces lo he utilizado un montón de veces o todo al principio sí sí se me corre pues sufro pues sufro María Solera sufro porque quiero hacerlo mejor seré borroso será tu señal espero que sea la tuya ni la mía porque si es la mía es para todos y si es la tuya eres tú solo con todo mi cariño parece sí eso es es más íntima vale es aquí está vale vamos a darle ahí y le damos un poquito de contraste y le vamos a dar un toquecito de luz a la cara y tiquiri pam pam para bam veis el volumen veis las ondas como hace todos por la direccionalidad de la luz llevamos ya no sé entre talleres y masterclass Alfonso si estás por ahí Alfonso corrígeme pero entre talleres y masterclass que eso creo que han sido un mínimo de tres semanales si llevamos esta es la octava semana no la séptima semana son 21 siempre tenéis la sensación de preguntar potencias y demás no preguntar fijaros en la direccionalidad que es lo realmente importante porque la potencia solo es un numerito que lo subes y lo bajas y no tiene mayor relevancia o sea ya está eso es todo lo que eso es todo lo que da no va más allá y la direccionalidad y el tipo de modificador es lo realmente importante porque cada uno tiene una luz característica y cada uno hace una cosa distinta el iluminar no es alumbrar iluminar es crear crear algo que tenga una textura un color unas sombras unas partes claras para que la foto exprese o cuente lo que tú quieres que cuente y para mí eso es lo realmente importante por eso la luz me hace libre porque me hace poder escribir el cuento que yo quiero contar me hace poder contar la historia a mi manera y con mi lenguaje que es este vale es que estoy viendo unos puntos blancos por aquí que me están dejando tengo un toco vale no pasa nada todo el mundo tiene un toco aunque no lo sepas y si tú crees que no lo tienes lo tienes esto para mí es lo realmente importante poder crear hacer y este esto me encantaría hacerlo esto con un bailarino una bailarina con gente ayudando pudiendo tener la cámara en la mano en un trípode y poder hacerlo incluso en exterior para que lo vieseis sería fantástico si hay un bailarino una bailarina así buenos buenos en Valencia escribirle a InnovaFoto por fin para que en cuanto nos dejen esto lo podamos hacer está dándole el toquecito justito 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 en la 1 de potencia Javier perfecto esta clase no se podrá ver en Youtube o también en Instagram esta clase se va a quedar en Youtube aquí anclado para siempre de los anales de la historia del mundo que ajuste usaste la máscara para oscurecer o eliminar los destellos pues lo único que he bajado es la curva al mínimo y la exposición al mínimo vale para dejarlo negro ya está hay libros tutoriales Ricardo hay un montón y en este mismo canal tienes dos o tres webinars de María Pérez explicando Capture One y el lunes hay otro nuevo va a hacer otro webinar funcionaría también con un octa en la luz frontal abrazaría más la luz del octa le llenaría más el brazo su brazo izquierdo lo llenaría más no sería tan tan recto como es el strip pero sería una opción por supuesto sería quedaría guay quedaría guay Santiago también el A1 para Olympus ya existe existe ya no no existe ya el A1 para Olympus pero bueno no es un problema le pones el disparador de Olympus que es lo que estoy haciendo yo ahora y ya está también eso es eso es Mario Mario lanzada ahí me encanta cuando os contestáis entre vosotros tío de verdad no has dicho lo de vaya chapa no oh oh Jorge te crujiría si te pones aquí a bailar break te crujo a luz si me regaláis un A1 me podéis sacar muchas fotos bailando de la alegría me encantáis de verdad me encantáis que vamos a hacer una última vale vamos a hacer una última vamos a cambiar la direccionalidad de la luz vamos a cambiar incluso el trípode que donde estás estás aquí ay no cambió la cámara ahora voy a cambiar la cámara no os preocupéis no os preocupéis ya la cambio 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 ansiosos ansiosos ¿qué diferencia hay entre el reflector OCF y el clásico? el OCF es mucho más pequeñito y tiene esa capacidad por el labrado que tiene dentro del propio reflector tiene la capacidad de multiplicar la luz 1.6 es más pequeño el otro es más grande no sé por qué le llamaron igual si no se parecen en nada la verdad es una de esas cosas que me la he preguntado siempre me la he preguntado siempre y no sé por qué vale está apagado está apagado esto está apagado vamos a hacer una probita vale me está contaminando ahí el suelo un poquito don't worry be happy ahí ahí vale vale ahí está mejor voy a abrir un par de pasos de diafragma para que se note más bonitica jorge te cogemos de modelo y hacemos una macro quedada pues al final lo de la macro quedada de verdad que en cuanto nos dejen yo me lo he tomado en serio yo me lo he tomado muy en serio el amigo Antonio lo explica muy bien Capture One también si señor vamos a poner Capture One que se me va la olla vale ahí vamos a quitarle la saturación y apagar el móvil Guillermo que majo eres Dios si es que de verdad sois los putos mejores o sea he pedido una bailarina y ya tengo un nombre y un una posibilidad veis que esto es mucho más sugerente y ya tengo veis que esto es otra cosa solo con el contra y claro se me ha olvidado que estáis viéndolo en Youtube que le tengo que dar un poquito más de chichita por aquí para que lo veáis Joan Boira también tiene si es que hay un montón el que no quiere aprender Capture One es porque es un vago porque si no lo puede aprender la primera o sea sin ningún problema el C1 plus si se puede controlar correcto Mon el tema del día de movimiento lo estamos perdiendo Antonio ya lo he hecho al principio lo he tirado pero ten un poco de piedad de mí por favor sería divertido ponernos caras sería divertidísimo apuntados aquí claro si te puede ayudar en algo tú tú para 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 estoy utilizando una Olympus M1X no la Sony A7R3 que me la mandó Javi hace un montón de tiempo pues debe estar por ahí en el debe estar en el correo por ahí volando esta es la mía y tengo aquí otra es la es la M1X3 vale la tengo aquí lo que pasa es que Capture One aún no reconoce sus archivos RAW por eso no la utilizo podría disparar en JPG pero bueno venga tenéis lo que me cueste volver a cambiar todo esto para hacer preguntas y hacemos las cosillas finales vale aparece bien ¡Gracias! 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 Controlado Por eso me gusta tener un montón de flashes Vale, ahí lo vais a ver Tiquití A ver, no podíamos terminar sin darle un toque a esto de gracia, ¿no? ¿O qué, compañeros? ¿O qué? ¿Eh, compañeros del metal? Pues mira, vamos a hacer otra cosa Vamos a meterle un azul más un amarillo A ese de atrás este verde raro que sale me gusta un montón y así vemos la diferencia a nivel no solo de luz sino de color de que está haciendo cada uno de ellos cada vez que pongo los geles así me acuerdo del la persona del mundo que más sabe de Profoto de todas las maneras o sea, desde dentro se llama Pedro que es Dios ¿y por qué no está tiñéndome? ah, porque este lo estoy lo he puesto muy alto muy fuerte, muy fuerte el 1A igual que el A1 pues no lo voy a tocar y este de aquí no lo he apagado y ahora sí que lo voy a apagar ahí está ahí está y el B10 de atrás pues le va a tener que dar más chicha porque le he metido un par de geles que restan un montón de color ¿veis? así que vamos a ponerlo un poco más cerca por ahí pongo la luz de modelado que necesito ver por donde está iluminando y vamos a terminar por todo lo alto pi, 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 pi ¿veis como suena? si es que ahora vais a disparar los flashes vais a oír el ruido y os vais a acordar de la canción de Queen ¿te das Queen? el de atrás es el C o el B el C el C va a subir más chichilla vale un poco más ahí estás voy a abrir ese diafragma ahí estás y ahí están los coloritos ya han aparecido los coloritos vale y ahora ya esto sería una cuestión de hacer aunque sea una me dejáis hacer una solo sin tripode porque estoy hasta las narices de ahí estás me la pido y ahora vamos a ver los degradados por colores si tienes Android y no Google Play en la P30 hay una nueva aplicación para poder descargarte que no te aparezcan en su tienda ok sería mi primera queda y sería estupendo exactamente Abraham el fondo negro lo estoy consiguiendo con luz correcto madre mía pues aquí sí que habéis escrito Oscar Muñoz no te puedo o sea si tú eres feliz haciendo esto no te puede costar un divorcio nunca 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 he desayunado bien sí pero ya tengo mucha sed y mucho hambre no no puedes en modo TTL Fernando no Profoto se entiende con Profoto y Profoto con los chinos se entiende bastante mal José Luis Arroyo para dos personas en exterior entiendo que vas a utilizar luz suave con lo cual B10 Plus esa sería mi recomendación para exterior que es mejor Mario Lanzada el Magnum OCF olvídate todo lo demás el búho de papel a ver la medición es matricial o puntual aquí me da igual me da igual porque sin sin los flashes no hay luz en la foto con lo cual me da me da exactamente igual que por cierto voy a cambiar a Capture One para que veáis la foto vale y lo voy a subir un poquito de luz por aquí ves como toda la parte está azulita suave por aquí esto es todo lo que está iluminando el flash trasero lo veis y todo lo que está en blanco es lo que está iluminando el el strip 1x3 y así lo veis clarísimamente que os parece en exterior si tiene que ver el búho de papel la manera de medir en la cámara y yo siempre recomiendo puntual siempre porque a mi lo que me interesa es medir perfecto a la persona que yo quiero fotografiar muchas de nada para eso estamos aquí si no no me hubiese quedado aquí si no no me hubiese quedado aquí 12,40 lo pedís lo tenés claro como sabía que os iba a gustar esto de los coloricos para que lo veáis os fijáis ¿no? como está y como yo pues tengo mi propia psicopatía como ya lo sabéis y me voy a habilitar el blanco y negro como ese azul lo voy a poder controlar desde el disparador o sea desde el deslizador de los azules voy a poder crear esta extra de sombra que me vuela un montón los rojos los voy a poder subir o bajar los amarillos que aparecerán esa parte de atrás ¿veis? esa claridad por aquí me vengo otra vez aquí le meto un poquito de contraste a las curvas luma eso que no tiene lightroom ni photoshop luma son curvas rgb ahí lo dejo le vamos a meter un poco de claridad de estructura así a lo bestia ahí está le metemos un miñeteado porque no me apetece hacer otra máscara ¡chispum! ahí lo tenemos lo que sí voy a hacer es levantar un poquito esa parte del pelo que con el cerrarle los negros lo he perdido pero no pasa nada tenemos arco nada lo levanto desde aquí ah que tengo el el flujo piripi 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 así modo rápido ¿vale? modo rapidito rapidito ahí ese toquecito tiririp tiririp ¿qué? venga me pongo esto así así me pongo recto y os leo en el portátil piripipiri la calibración del color lo hago en Capture One aquí lo he puesto en el balance de blancos lo he puesto en la cámara en automático porque lo hace muy bien Olympus y Profoto se entienden excepcionalmente bien bueno todas las marcas se entienden excepcionalmente bien hay algún modelo por ahí concreto que con ese sensor a veces en el balance de blanco se le va un poco la olla pero tampoco es ni grave siquiera con el gel sí con el gel es para que veáis veáis qué parte ilumina cada cual pues claro muy bien victoria Guillermo no no me voy a mover más estoy justito de fuerzas yo en la tarde tengo jaleo privado sí Francisco casi toda mi fotografía si la ves yo la consigo en cámara en no sé si has venido a algún curso presencial mío pero yo en los cursos lo que hago es es marcar la foto no la termino vale quiero o sea si te das cuenta he contado muchísimas cosas he hecho muchísimas cosas que si fuese solo a conseguir una foto tardaría una eternidad entonces no quiero hacer eso pero sí sí lo hago quiero uno a uno en el market para Nikon please oh se los llevas se los llevaron eh volados no sé si queda alguno creo que estaban a punto de recibir eh de de un par de amiguetes que les dejamos en en su momento eh pero no sé si son de Nikon ahora que lo pienso no lo sé y podría disparar el A1 humano con los John Nuo eh lo que te aconsejo es disparar el A1 y todos los flashes extras que no sean de la marca los pongas en modo esclavo y todo dispararía a la vez no quedan lo miré de Nikon no no se acabaron o sea yo sé que se acabaron súper súper rápido pero también creo que están pendientes de recibir lo que no recuerdo no me acuerdo si son de Nikon o no eh estaros pendientes pero el A1 nuevo tiene un muy buen precio sí es que y tres baterías es una locura el A1 está para para comprarlo ya porque aparte eh no va a durar es decir toda esta oferta del A1 es porque van a dejar de fabricarlo y solo se va a hacer A1X eh con lo cual correr ya porque igual dentro de tres meses ya no si se habrá en el mercado A1 para Canon creo que quedan sí no el peligro no lo tengo yo Francisca yo solo intento ayudaros yo para mí sois mis hermanos mis compañeros eh y yo sé que luego va a venir mucha gente ha pasado ha pasado porque había al principio eh había no sé si eran dos o tres paraguas XL blancos yo lo avisé y para cuando se decidieron y sobre todo dos amigos míos para cuando se decidieron pues ya no estaban ya se los habían llevado y ya no quedaban en el market eh lo que no sé si en el material este que ha llegado hace hace poco hay yo os aviso porque luego vuelan y luego es de a ver no hay jolín yo yo os lo aviso llegaste tarde también a eso lo siento diferencia entre el A1 y A1X la cabeza ¿vale? que es más rígida en el A1X y la batería dura más y luego el A1X está dedicado para Nikon, Canon, Sony y Fuji y el A1 solo para Nikon y Canon esa es la la diferencia Blanco XL es el que yo quería pues estate pendiente a Francisca o llámale o ponte en contacto con Nico o con Mario que están por ahí y si entran eso es y si entran que te avisen cuando lo chequeen que te avisen tenéis a Nico a Grego y a Mario por ahí en el chat coserles a preguntas oye quiero esto está en el market si no pum mírame oye va a entrar avísame yo les mordería el cuello e incluso yo les mandaría por globo un desayuno rico para ganarme su favor y que sea yo el que me avise en cuanto entre algo de lo que quiero yo lo haría el A1 se puede usar de esclavo por destello no el A1 no no tiene el A1 no es ya los de los de Profoto son muy listos el A1 no tiene modo esclavo y disparar con el A1 dispara a los demás ay si cuantos años de experiencia para obtener esa seguridad y rapidez sobre todo cuantas horas al día cuantas horas al día yo muy feliz con un A1x Gonzalo por supuesto yo conozco a Mario es un encanto es un encanto Mario es un fantástico el programa Capture One y luego si tengo que llevar la Photoshop pues la llevo no pasa nada único regálame algo por la compra que acabo de hacer claro que si Oscar ahí meterles en caña ok que paraguas me aconsejas para la 1 Manu dime que tipo de fotografía por fin básicamente pensar que el paraguas adecuado es en función del arco lumínico que vais a querer es decir si haces fotografía de producto con un M te podría ser suficiente a mí en concreto para personas prefiero el L o XL ¿vale? no sé si te ayuda mucho tienes una gran energía ¿sabes por qué? y es una frase que me la voy a terminar tatuando porque Profoto me da la luz pero vosotros me dais la energía el poder hacer esto para vosotros y poder compartirlo con vosotros es lo que a mí me mola o sea de verdad hay un grupo de Telegram hay que estamos ahí unos cuantos que es un es mi chute de energía diario aunque me troleen que me trolean pero bueno hacemos zoom privados y charlamos y les pongo retos y hacemos cosas ahí si te tatúas aquí me tienes buo iré iré porque algo me tengo que tatuar o sea después de esta cuarentena algo me tengo que tatuar lo emitimos en directo cuando pueda ir a Madrid lo emitimos en directo ¿te parece? Tony un abrazo así de grande si me troleáis sin vergüenzas si me troleáis si 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 lo emitimos en directo hacemos un hacemos un directo ahí y me veis llorar del dolor el A1 para Hassel si si le pones el Air Remote el antiguo con el cable va a funcionar a ver cuando me abre en Madrid para poder ir tengo ahí el piso hago fácil lo más difícil hago fácil lo que quiero que entendáis de la luz porque luego me consta por un montonazo de fotógrafos pero un montonazo incontables de que cuando se liberan y hacen lo que quieren y piensan en la dirección y le tienen un poco de ese mimo al principio que cuesta un poco más pero luego te sale más innato te sale más fácil se redescubren vuelven a coger ilusión por la fotografía porque consiguen lo que quieren entonces eso es es maravilloso un saludo para Perú estoy enamorado de Perú estuve hace dos años y pico enamorado enamorado me enamoro Perú quiero volver ¿podríais hacer una colecta ahí en Perú y hacemos una masterclass así a lo bestia una semana? ¿qué tal el B2? ¿mucha diferencia con el B10? no no hay la diferencia es en la duración de la batería un poco y un poco de potencia pero por ejemplo la cabecita tan chiquita que tiene el B2 es muy útil según que en según que cuestiones lo dejaron de fabricar y no hay muchos pero si los podéis comprar de segunda mano es una gran compra para determinados tipos de fotografía como gastronómica de producto en pequeñito y tal yo tuve varios y vivía enamorado de ello este año o sea esta semana entran unas entrevistas muy muy potentes el lunes tenemos a Recuenco a Xavi Gordo a Isabel Muñoz creo que era no me acuerdo ¿puedo poner la foto en color? por supuesto por supuesto mira vamos a hacer una cosa la pongo aquí en clonar variante y en esta la ponemos en color y así veis las dos ¿os parece? pim pam pum la revolución eso Recuenco Chavi Gordo Ferratel Isabel Muñoz y más ¿he oído Recuenco? sí el Fresnel me gusta me gusta más me gusta más que mucho sí creo en cartel de entrevistas sí seguro que sí yo creo que es inmejorable hemos tenido unas entrevistas increíbles llevamos a 50 fotógrafos y todos maravillosos encantadísimo es reconocer que me costó Fernando Sánchez Abel Paraguas o Softbox Octa para exterior si vas con acompañante Paraguas me parece más transportable más fácil de llevar y demás que vamos a ponerle fin a esto que al final esto se va dos horas ya estamos estamos locos o qué estamos locos o qué compañeros dejo esas dos fotos ahí no hacemos repaso de todas pero dejo esas dos fotos para que las estéis viendo ahora no las veis porque estoy solo yo pero el movimiento o no movimiento lo tenemos que iluminar tiene unas características que como se mueve pues lo tenemos que congelar y necesitamos equipo técnico pero sobre todo necesitamos pensar en la direccionalidad de la luz y en la elección del modificador al final yo cuando ayer mismo o sea era de me lío más me lío menos y es de no quiero utilizar pocas cosas porque no quiero que os volváis locos y utiliza muy pocos modificadores porque hay veces que si utilizo de más luego os entran todas las dudas del mundo y prefería que lo viéis 6 y lo entendieseis por eso la última imagen con el color para que viéis 6 que la direccionalidad es muy 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 importante la elección del modificador es muy 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 importante y luego la potencia los valores si un 5 un 7 un 3 un 2 no tiene ninguna absoluta ninguna importancia porque es una rueda que subes y bajas y chispum no tiene más misterio hemos empezado con la canción que para mí es el reflejo de la creatividad y de la intencionalidad a la hora de llevarla a cabo la luz blanca o sea la luz cálida por detrás roja naranja con el azul no es porque sí es porque esa contrariedad de colores esa diferenciación de colores junto con los gestos que bueno fui haciendo ahí haciendo un poco el payaso salieron es esa dualidad para mí que tiene la fotografía la fotografía es una cámara y es luz y la luz es la que me hace libre evidentemente para componer y para todo lo demás necesito una cámara de un sensor y unos objetivos de los que me fíe que la fotografía para mí es mi pasión y luego es mi profesión pero primero es mi pasión por eso empieza el vídeo con el con el latido de un corazón y que si quitamos y eliminamos las frases que tanto mal hacen en la fotografía como en fotografía está todo inventado conoce las normas para saltártelas que es yo creo que la que más daño ha hecho porque no existen las normas y si no le escuchar a José Benito Ruiz que lo dice bastante mejor que yo y nos olvidamos de las modas y nos olvidamos de la de lo que quiere la gente y ofrecemos lo que queremos a ver a cuánta gente conseguimos convencer y hacer que les gusten nuestra fotografía va a hablar más de nosotros y todo lo que consigamos nos va a hacer mucho más felices y si algo nos ha enseñado esta cuarentena es que nuestro día a día corremos mucho sin fijarnos casi en nada con esta pausa algunos les ha entrado la creatividad y otros han encontrado la calma para dejarse ver para dejarse fluir para dejarse sentir y poder relajarse por fin y disfrutar de un atardecer como me contó el otro día un amigo en una llamada que volvía a disfrutar de los atardeceres y los esperaba con ilusión ya que si nosotros sonreímos por huevos nuestro entorno va a sonreír así que si no es por una sensación de egoísmo hacerlo por una sensación de dar y de transmitir y de compartir que de verdad y os prometo y os juro que Profoto me da la luz pero vosotros me dais la energía que vivir todo esto de esta manera me está haciendo mucho más bien que mal aunque sea duro que que eso lo hacéis vosotros que gestos de los que estáis teniendo que no los podría nombrar porque son innumerables a mí me dan la vida me hacen sonreír y me hacen poder estar aquí con todos vosotros intentar dejarme el alma en hacerlo que os dejo otra vez con el vídeo vale porque para mí es la la representación o el resumen de de esto vale que mil gracias por estar que no os quiero ni leer ahora lo leeré luego porque esto ya se hace largo pero bueno si vosotros seguís yo sigo así que un besito a todos muchísimas gracias de verdad y de corazón y os dejo con esto vamos a ver Gracias y compartir sonrisas. No las quedéis. Que todos comamos con una sonrisa en la cara. ¡Hasta luego!